Estamos todos muy contentos, el 32% más o menos del barrio vino a votar, así que 197 personas. Así que estuvo muy bueno, todo el tiempo vino gente de diferentes edades, muchos jóvenes que vinieron a votarnos, eso la verdad que estuvo muy emocionante, no quería que les saquemos fotos, pero la verdad que todos decíamos lo mismo, que era re emocionante ver a los jóvenes viniendo a votar, en una votación que es del barrio, así que nada, muy contentos con el triunfo. El resultado fue importante, ganamos por más de 40 votos. Casi 40 votos, sí, ganamos por casi 40 votos. Igual en un momento pensamos que, o sea, estuvo en un momento peleado, la verdad que sí, pero bueno, por suerte la gente nos apoyó, así que muy contentas, la verdad que muy contentas. Alejandra, ¿cuándo están asumiendo? Ahora, más o menos, creo que va a ser el 3 de junio, por ahí, alrededor de ahí. Bueno, tienen que entregar la promotora que estaba antes, tienen que entregar la llave, bueno, con los libros correspondientes, todo, así que calculo que para el 3 de junio vamos a comenzar nuestra gestión. Ale, de todas maneras, la otra lista también va a integrar la nueva comisión y van a trabajar en forma conjunta. Solamente una persona va a fusionar, creo, no sabemos todavía. Creo que Gastón también, no sé, lo iba a pensar. Después, bueno, otra chica no, renunció. Así que, bueno, si es para trabajar y con buena onda, digamos, bienvenido sea, eso mismo se lo aclaré ayer a ellos, la verdad que lo que nosotros queremos es trabajar para el barrio, hacer cosas nuevas, mejorar el centro comunitario, bueno, hacer muchas cosas para los jóvenes. ¿Cuáles son esas las prioridades que tienen ahora para estos primeros meses? El centro comunitario y el puente, porque se viene el invierno, bueno, el tema del agua acá, o sea, se viene el invierno o no, estamos en invierno, pero, bueno, el tema de la lluvia, lo que comentaba la otra vez, viste, que la gente que camina se moja toda, tiene que caminar por un cordoncito y la verdad que, bueno, lo primero que vamos a ver es cómo solucionamos eso. Después, bueno, después veremos. Hay mucha expectativa en los jóvenes también, ¿no?, de poder tener, de poder quedarse en su lugar, de tener actividad, de tener un playón, de tener conectividad, y me imagino a medida que van creciendo, trabajos, sobre todo. Sí, sí, la verdad que, bueno, nosotros ya veníamos trabajando con mis compañeras y estábamos ya en un proyecto armando nuestro local acá, de Marea, bueno, también con barrios de pie, obvio, haciendo que, o sea, una vez que tengamos el local vamos a realizar, queremos microemprendimientos, viste, para jóvenes, para que aprendan a soldar, bueno, y otras cosas más. Así que, nada, lo vamos a trabajar en conjunto. No hace mucho charlábamos con Laura Rojas del municipio, esta cuestión de que hacen falta cosecheros de fruta fina, un trabajo que vienen a hacer chicas y muchachos del norte del país en gran cantidad y que ganan muy buena plata en verano. Una posibilidad también de capacitar a los chicos de acá y que tengan algún tipo de salida laboral, ¿no? Sí, la verdad que estaría buenísimo. Nosotros lo propusimos en un momento, pero bueno, no tuvimos muy buenos resultados, sí, pero queríamos más que nada porque necesitábamos la fruta para tener los dulces para el merendero, viste, para los merenderos. Pero bueno, la verdad que es muy buena idea, sí, la verdad que sí. Bien, así que a poquito van a ir avanzando, Ale, seguramente, y bueno, como decías, mucha participación de jóvenes, que eso es importantísimo, que se empiecen a involucrar para los avances del barrio. Sí, ellos están muy entusiasmados con la, bueno, activar la cancha, queremos hacer una canchita de básquet, porque bueno, todos se van a, se tienen que ir hasta la España para poder jugar, qué sé yo, así que, oye, y bueno, entrenar, así que nada, con eso también están muy entusiasmados de ellos. Bueno, nada, quería agradecerle a la gente que se acercó, porque la verdad que fue un montón y bueno, nada, nosotros habíamos trabajado bastante y bueno, nada, es lindo que la gente reconozca de esta manera. ¿Por qué creen que llegó el mensaje de ustedes a los vecinos del barrio? Yo creo que porque, bueno, ya nos conocen, un poco, y otras que no nos conocen, fuimos hasta la casa, recorrimos casa por casa, y bueno, querían un cambio, querían gente con ganas de trabajar, gente joven, así que les gustaron las propuestas, les gustó que los escuchemos, que anotemos sus sugerencias, así que bueno, fuimos reconocidos. ¿La urna ya empezó a funcionar? Sí, ayer sí, hubo una cuestión ahí al principio que no querían un poco, pero por suerte Hugo nos apoyó y dijo que sí, que la urna la dejamos afuera, pero sí estuvo. Gracias. 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 Gracias.